¡Eeeeh! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La verdad es que me da coraje las injusticias y la manipulación. Estoy viendo mucha prensa por parte del Betis, béticos, aficionados, prensa también, diciendo que el árbitro nos ha favorecido, que se sienten que les han atracado hoy en el Villamarín. Y ahora yo voy a mostrar algo. Fijaos en esta imagen. Fijaos en el penalti clarísimo a Rafinha, no pitado. O sea, con ese penalti hubiera el Barça ganado hoy con 3-1. Y recordemos que ese 1 fue gol en propia portería. Yo creo que lo que tiene que hacer el Betis es rajar menos y trabajar más. Ahora vamos con el tema principal de hoy. ¡Atención, noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club, acaba de informar que inmediatamente después de bailar al Betis en el Villamarín, Xavi se ha reunido con toda la plantilla y han hecho una conjura. Ganar todos los partidos de este mes de febrero, incluyendo contra el Manchester United en la Europa League, pero sobre todo bailar y aplastar a Real Madrid en el doble enfrentamiento que tenemos en las semifinales de la Copa de Rey. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!